Bueno, pues vamos a hablar de cine. Ya en el horizonte está el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y los preparativos para quienes se están postulando algunos cortos para participar en el concurso de identidad y pertenencia. Es el caso de Ignacio Quijas Aceves y de Fernando Fragoso González, quienes son respectivamente director y productor, y ambos son productores, de Noches de Teatro. Un corto que va a participar este año. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, Arnonda. ¿Tú qué tal? Bien, también. Muchas gracias. Bueno, es teatro, un corto sobre teatro, por el título, Noches de Teatro. Sí, el cortometraje documental va enfocado en un personaje en particular. Es Ivana Tobar, y es una actriz transgénero de teatro en Guanajuato Capital. Es una joven universitaria, estudia artes escénicas en la Universidad de Guanajuato. Y desde que empezó la carrera ha conformado un equipo de jóvenes que ha tenido un éxito bastante interesante y particular con su propuesta de cabaret, pero muy enfocado con contenido de crítica social, habla de la coyuntura política, de corrupción, de feminicidios. Entonces creo que es un caso muy particular e interesante, precisamente también porque son jóvenes que están utilizando el patrimonio cultural, el espacio, para resignificarlo. Entonces tiene más bien el sesgo de documental, no es una historia de ficción, es un documental sobre una actriz real, que en este caso es transgénero, y su trabajo, se está documentando su trabajo. Así es. Bueno, ¿y qué tan complicado es esto hacer en un trabajo? Pues que imagino que es la primera vez que ustedes intentan hacer un documental o ya hay más experiencia. Pues, identidad de pertenencia del GIF se caracteriza porque reúne a jóvenes universitarios. Y ya había tenido yo la oportunidad de participar con un documental el año pasado. Ya habías entrado. Ajá. ¿Cómo te fue? No ganamos, pero aún así fue una experiencia. Ajá, precisamente la experiencia me provocó que me animara a participar esta vez como director. Porque además hay talleres, ¿no? Sí. O sea, van llevándolos en un proceso creativo con una consultoría. Sí, la plataforma de identidad y pertenencia nos ofrece una cantidad de talleres muy grande en la que nos preparan para que el cortometraje se haga bien. La intención de Sara Hodge, directora del festival, es profesionalizar a los chavos para que el trabajo que tengamos al final de julio sea... ...tan profesional como un documental de verdad. Y después de haber participado o estar ahora por segundo año, Ignacio, ¿te sientes con más herramientas, con más elementos para contar la historia que quieres? Sí, fíjate que durante la primera vez que participé había cosas que luego decía yo quisiera hacerlas así, ¿no? Pero como mi puesto era de asistente fotógrafo, realmente no tenía... O sea, habías participado pero no como director. No, no como director. Sí es la primera vez que estás dirigiendo. Sí, es la primera vez que estoy dirigiendo. Y esta vez me da la oportunidad de trabajar las cosas desde mi enfoque, ¿no? Desde mi punto de vista y también el de mis compañeros. Y es muy interesante. ¿Hay que redactar de todas formas un guión, storyboard? ¿Cómo lo hace? Pues de hecho, para que el documental sea aceptado, presentes una propuesta de realización que es el equipo de trabajo que conformamos. Es la sinopsis corta, la sinopsis larga. Una propuesta narrativa, visual. ¿Qué plano se va a usar? ¿Qué iluminación? ¿Qué tipo de semiótica podríamos usar en el documental? El presupuesto y la calendarización de un semestre. Y distintos jóvenes universitarios envían su propuesta y las mejores series quedan seleccionadas. ¿Te apoya con recursos, identidad y pertenencia o no? Sí, sí nos apoya con recursos. Bueno, la Ibero, la escuela, nos da un presupuesto también. Y además hay una plataforma que se llama kickstarter.com, en donde nosotros subimos nuestro proyecto. Hacemos un video presentando el cortometraje para invitar a personas a que formen parte de nuestra comunidad. Exacto, sí, sí, precisamente el fin de semana tuvimos el taller de kickstarter en México, en la Ciudad de México. El GIF y kickstarter hicieron como una alianza para facilitar que las propuestas de identidad y pertenencia tuvieran una plataforma aún más visible. Y poder recaudar, por supuesto. Sí, levantar los recursos ahí. Apenas vamos a empezar la campaña. Bueno, ahora cuéntenme de la historia. ¿Por qué interesó este trabajo de cabarete, una actriz que estudia también, entiendo, en Guanajuato? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿Cómo fue? Yo inicialmente, a mitad del año pasado, estaba interesado en hacer un documental sobre el teatro. Porque en una clase de la universidad tuve la oportunidad de ir y ver como estas bambolinas. Hay muchos cines sobre teatro, ¿no? Hay muchos cines. Es un género muy interesante. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho. Y dije, como, y las películas que viste, dije, esto se va a fotografiar muy padre, va a ser una narrativa interesante, hay muchos recursos visuales. Y le comenté a un amigo, que ahora es mi fotógrafo en el documental, me dijo, conozco una persona con una historia, aparte del teatro, una historia personal y de lucha social muy interesante. Y tuve la oportunidad de verla en una presentación aquí en León, que organizó el grupo, la Asociación Civil Amicus, que también ha venido aquí. ¿Hace poco, verdad? Hace poco, fue para noviembre. Y precisamente fue la primera vez que la vi y me pareció que tenía las características para un documental, un cortometraje documental. Y en eso andamos. Ahorita andamos en la producción. Todo marzo, abril y mayo vamos a grabar. ¿Va a ser más historia de ella, de su vida o también historia de lo que hace? Pues ambas, de hecho. Vamos a vincular el contenido de su obra con su vida personal. Y la de su equipo. Exactamente. Y pues de eso va el cortometraje, de hecho. ¿Cuántos minutos de film? Diez minutos. Diez minutos debe quedar al final. Es el requisito del GIF, que para este concurso los documentales duren diez minutos. ¿Tú vas a levantar mucho más imagen? Sí. El año pasado yo creo que podríamos haber hecho, si utilizáramos todo, una película de seis horas. Un largo. Así son. Así pasa. Imagínate una película completa, sí se levantan ochenta, casi cien horas. Sobre todo documental, que luego es... Y luego de esto, ¿qué esperan? Si funciona, si va bien. O sea, la idea sí es incursionar profesionalmente en el cine. ¿Creen que se puede? Sí, claro que sí. De hecho, es un buen primer motor como para empezar una carrera en cine, porque de hecho han habido proyectos que llegan incluso a festivales internacionales como Cannes o... Sundance. Sundance. Precisamente de identidad y pertenencia. Entonces, tanto Fernando como yo queremos hacer una carrera en cine y con los ayeres, con este tipo de profesionalización que existe, pues queremos crear nuestro primer producto con la suficiente calidad para documentarte una vida de un año en festivales internacionales. Y ahorita están en pleno trabajo de producción y filmación. Así es. Ya empezaron. Hace dos semanas empezamos. Esto se presentará en este GIF. En el Festival Internacional del Cine de Guanajuato, que es del 22 al 31 de julio. Bueno, pues para ver su trabajo ahí vamos a estar muy atentos. Pero antes regresen y a lo mejor le inviten a la actriz, ¿no? Sí. Sí, precisamente la invité. No pudo venir porque vive en Guanajuato y está muy ocupada con la celebración de su aniversario, que va a ser una presentación y también, igual que nosotros, tiene mucha chamba. Y el género cabaret. El género cabaret, que se diferencia de ser cabaret con contenido social, con una crítica social. Bueno, que el cabaret era muy corrosivo cuando en México fue un género muy socorrido, muy de punta. Que luego bajó mucho su presencia. Pero bueno, vamos a estar atentos a este tema. Yo los felicito y les agradezco mucho que hayan venido a compartirlo, tanto a Ignacio como a Fernando. Muchas gracias por tenernos. Muy bien. Yo voy a continuar. Vamos a hacer una pausa breve.